una visita en familia pagando los mil colones y disfrutando de la expo peseta 2024 le dejaron un carro cero kilómetros a doña noemi vázquez vecina de tres piedras de barú el vehículo fue entregado este jueves 29 de febrero en las instalaciones de la agencia y con la presencia de representantes de la organización encabezada por el club de leones de pérez celedón vinimos el sábado en horas de la tarde después del mediodía y si de hecho vinimos de familia mi esposo mi hijo y la compañerita de mí cuatro vínculos acuérdense que para la pandemia no hubo entonces fue tradición antes de la pandemia entonces como volvieron a poner vinimos a visitar claro un ratito les agradecemos mucho al club de leones y a los de expo y de que de que hicieran eso este año ojalá lo sigan haciendo para que hayan otras personas favorecidas para que otros puedan disfrutar de la alegría y que a nadie le cae mal verdad un carrito doña noemi nunca se imaginó que la suerte de ganarse un vehículo tocaría su puerta no porque de hecho nosotros no sabíamos que iban a rifar un carro lo supimos cuando pidieron la contribución para el brazalete y en ese momento nos explicaron que era para rifar el carro si ahí nos dimos cuenta que iban a rifar un carro pero entre tanta gente uno no piensa ni cree que le va a tocar a uno que se va a sacar el carro el momento más emocionante fue cuando se enteraron de que el número ganador y el color del brazalete era de ellos fue mi hijo el martes en la noche porque él se quedó despierto para ver si y ya yo estaba acostada y empezó a gritar y a gritar y emocionado y empezó a tocarme la puerta y decía nos sacamos el carro nos sacamos el carro entonces ya me levanté y nos pusimos a ver el vídeo y a chiquear el brazalete y ahí sí fue emocionante llamamos a mi otro hijo y celebrábamos porque el color y el número uno decía así es y es color dorado doña noemi ya tomó una decisión sobre este vehículo abieras que estábamos pensando que seguro lo vendemos para que nos toque a las cuatro parte a cada uno este a la muchachita que andaba con mi hijo a mi hijo a mí y a mi esposo lo vamos a dividir que cada quien supla necesidades que están teniendo en este momento así fue la entrega del carro de la expo peseta 2 mil 24